El sábado iniciamos con un sismo a las 11 y 21 de la mañana de 5.8 grados al sur del país y durante la madrugada de hoy a las 2 y 54, uno con más fuerza de 6.8 grados, también registrado en la misma zona, en la zona de fractura de Panamá. ¿Esos sismos qué características tienen? Además, ¿se generaron réplicas a raíz de estos sismos o son parecidos? Sí hemos tenido réplicas, pero muy pequeñas, eso llama la atención, son réplicas que no han pasado de los 3.5 grados. Tenemos para el sismo de hoy en la madrugada, tenemos 10 réplicas localizadas en este momento, ya te digo, de no mayores de 3.5 grados, obviamente estas no las va a sentir la población. Reportes, precisamente, por lo menos el de la madrugada del día de hoy, ¿dónde fue sentido? ¿Hubo algunos reportes de algunos incidentes o fue normalmente el sentido, nada más? No tenemos reportes de daños, ni en nuestro país, ni en Panamá, porque este sismo está en el lado panameño, frente a las costas de Panamá, pero no hemos tenido reportes de daños ni de otros sismos reportados sentidos. Nos lo reportan sentido, como fue la madrugada, entonces la gente está en reposo, tiende a sentirnos más y lo reportan en todo el Valle Central. Llevamos un aproximado, no tengo el dato completo, llevamos un aproximado de unos 100 sismos localizados en estos primeros ocho días del mes de diciembre y la mayoría reportados en la zona sur del país.